¿Qué tal Kepe amigos? Este día les tenemos una gran sorpresa Nos encontramos con un artista en toda la extensión de la palabra Cantante, conductor, actor Inició su carrera en los años 90 con el grupo Mercurio Posteriormente se dirigió a dirigir el programa de Enamorándonos Y actualmente se encuentra en su gira, en su tour de Sombreros Ajenos Les tenemos ustedes a Adán Cuy, señores Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están señores? Muy bien, muchas gracias Antes que nada Adrián, muchas gracias por esta entrevista Gracias por el tiempo Cuéntanos un poco, ¿cómo surgió la idea de Sombreros Ajenos? Con Sombreros Ajenos Con Sombreros Ajenos es un show que inició la idea antes de la pandemia Con este tema que grabé de Joan Sebastián, tatuajes A partir de ahí era esta búsqueda de encontrar mi sello como cantante La verdad es que de pronto cuando uno decide emprender, sobre todo en el arte Es como quiero ser cantante Es un poco como cuando quiero ser diseñador Es así de yo quiero ser diseñador Y luego te dicen, ajá, ¿y qué vas a diseñar? Sombreros, trajes, pantalones, camisas, joyería, ¿qué? De pronto este recorrido para mí en la música desde Mercurio El disco que hice como solista después de música electrónica, papa electrónico Que se llamaba Monolírico Y ahora encontrarme con esto que se llama Con Sombreros Ajenos Y que es un tributo a Joan Sebastián, a José José, a Juan Gabriel A todos esos grandes que nos dejaron este sabor de boca delicioso De la música que uno podía corear y que podía brindar Y que podría sentir y que podía vivir Y entonces me di al atrevimiento de poder construir este show A través de todas estas interpretaciones y de todas estas canciones maravillosas Que a mí en lo personal me han hecho vibrar durante años Muy bien, Adrián Y cuéntanos un poquito, hablando de la canción de tatuajes Tienes más de 40 mil reproducciones en Spotify ¿Cómo te sientes con eso? Pues me gustaría que fueran 40 millones Pero la verdad es que este camino es un camino complicado para la música El camino de convencer a la gente De que se dé la oportunidad de escucharte De que se dé la oportunidad de vivir lo que estás viviendo a través de la música Y que de verdad te escuche Que se dé el tiempo de sentarse, de descargarte en una plataforma De escucharte y de vibrar contigo Y de lo que uno trata de comunicar La verdad es que es una maravilla Y siempre que sea uno, diez, cuarenta, cien, un millón Siempre se agradece con el alma Muy bien Vimos que en el show del día de hoy Tuviste una canción especial Dedicada a una persona especial Tú nos comentaste en el show que eres súper fan De Joan Sebastián Y dedicaste una canción muy especial Para una persona especial Sí, sí, sí La verdad es que para mí El camino de la música Es el camino del amor Es el camino de la comunicación Es el camino de la entrega Es de verdad poder comunicarte Es de verdad poder expresar Y yo hoy estoy viviendo un momento súper, súper pleno Y un momento súper feliz De amor, de dicha, de satisfacción Y la verdad es que Cuando uno construye a partir del amor Y hace estas cosas con amor Y tiene una persona que te ama Y que además está contigo detrás Empujándote todos los días a decir ¿Tú puedes? Te sigue las locuras La realidad es que no puedes más que expresar A través de lo que mejor haces Y de lo que más amas Todo ese amor Y hoy fue un día De celebrarle al amor y la amistad Porque también hubo muchos amigos Y mucha gente muy importante Y muy querida para mí Entonces fue una noche increíble Muy bien, Adrián Y cuéntanos un poquito Vimos que últimamente estuviste En la Arena Ciudad de México Sí ¿Cómo estuviste ahí? Cuéntanos La verdad es que fue feliz Gran escenario, perdón Increíble, increíble La Arena Ciudad de México Yo no había tenido oportunidad todavía De estar en la Arena Ciudad de México Hasta hace unos días Con un proyecto que tengo Con unos amigos Porque esto de cantar con amigos También es bien bonito También es bien bonito Poder compartir el escenario Con gente maravillosa Que quieres, que amas Que disfrutas Y que además admiras ¿No? Está por ahí Fer Corona conmigo Está por ahí Alan Mora Está Están los Chulos Está Miguel Martínez La verdad es que Subirme a un escenario Cantando con ellos Es aprenderles un chorro Porque son grandes artistas Y tuvimos oportunidad De presentarnos En la Arena Ciudad de México Con este show Que se llama Juntos por Ellas Y no sabes de verdad Qué gozadera Qué gozadera Porque son muy divertidos Son muy, muy divertidos Yo que estoy ya viejito De repente digo ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué me hablan? Pero ahí voy Ahí voy agarrándoles el ritmo La onda Voy agarrándoles el ritmo Y la verdad es que los disfruto muchísimo Muy bien Y por último cuéntanos Mi estimado Adrián ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Vienen más giras De sombreros ajenos? Sí Vimos que tienes Que estás trabajando en teatro Sí Vemos ¿Qué proyectos vienen para Para ti Adrián? La verdad es que vienen Vienen muchas cosas Vienen cosas increíbles Vienen dos puestas en escena Este Muy interesantes ¿No? Una musical Este Seguimos con ¿Por qué no nos casamos? Que es mi obra de teatro Una obra de teatro Que tengo desde hace ocho años En cartelera Que estamos ahora en el Silvia Pasquel Todos los sábados a las seis de la tarde Ahí los veo No se lo pierdan De verdad Es una obra que habla del amor Es para reírte del amor Pero para enamorarte nuevamente La verdad es que Yo soy una persona que trata De rodearse del amor Y pues todo lo que hago Es a través A través del amor Sí Y pues esta puesta en escena La disfruto muchísimo Así que vayan a ver Por qué no nos casamos Por supuesto que vienen más shows Y más presentaciones De con sombrero ajeno Así que por favor Esténse pendientes Pendientes Diles si te divertiste O no te divertiste ¡Oh! Excitazo No se van a arrepentir Es un gran show Garantizado El señor es un señor romántico Apasionado Y no se van a arrepentir Adrián Muchas gracias Por la entrevista Muchas gracias Por estos minutos Gracias Nos gustaría que nos dieras Un gran saludo A nuestra agencia Quepex Un gran Una gran Felicitación Para nuestro público Que nos sigue Y la bienvenida Y la patadita De la buena suerte Por nosotros Voy a dar la patadita De la buena suerte Que nos va a dar Adrián Para la agencia No respondo No respondo Si Quedito Quedito Por favor Que luego Me vaya a decir ¡Ay! Me rompiste mi pierna Y ya sabes Muy bien Gracias Adrián Tengo mucho éxito Mucho éxito Muchas 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 visitas Muchas reproducciones Mucha Mucha gente Que los vea Que los escuche Y que les permita Seguir comunicando Todo esto Que para nosotros Es tan necesario Que es que compartan Lo que estamos haciendo Gracias Muchas gracias público Abajo Les vamos a dejar El link De Super Adrián Para que lo sigan En todas sus redes sociales Adrián Mil gracias Gracias a ustedes Gracias 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 Gracias